Excelente. El archivo, ¿eh? El archivo y las palabras de uno y de otro. Mírelo. Fútbol para todos. Va a continuar. Pero sin política. No quiero más. El fútbol donde se utilice para hablar bien de nosotros mismos. No más publicidad estatal. No, no más publicidad estatal. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no. ¿Entendido? ¡Sí! No más publicidad estatal. Todo privado. Seguramente veremos un Boca con envión por lo conseguido en la última, en la primera etapa. ¡Pausa! Y ya venimos con la segunda parte. Una ruta es para siempre. Un puente es para siempre. Una red de agua es para siempre. No es solo para hoy. Es para siempre. Se estrenó un spot nuevo que se llama Para Siempre. Y es que efectivamente en los entretiempos de los partidos de fútbol hay publicidad oficial del gobierno. No más publicidad estatal. Hacemos una pausa y ya regresamos por el 13 por ahora del Clásico. Está 0-0. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Acá se había montado, digámoslo con toda claridad, un ministerio de la propaganda. ¿Cómo funcionaba? Ustedes los que saben del fútbol entienden. Le dabas a otros canales la posibilidad de emitir los programas, pero a cambio de los partidos, a cambio de que fueran con la publicidad del Estado. Le dabas a otros canales la posibilidad de emitir los programas, pero a cambio de los partidos, a cambio de que fueran con la publicidad del Estado. Entonces eso era utilizar el fútbol de la peor forma para la política. Eso es lo que no va a estar más. O sea, cuando juegan boca arriba no hay ningún mensaje de Macri, ni de Vidal, no va a haber notas. Pausa. Y ya venimos con la segunda parte. Lo estamos haciendo juntos. 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 O sea, cuando juegan boca arriba no hay ningún mensaje de Macri, ni de Vidal, no va a haber notas. Una ONG que se llama Ciudadanos Libres, por la calidad institucional, reclamó a la Oficina Anticorrupción. Lo que dicen es que este spot no tiene un fin ni educativo, ni informativo, ni de orientación social, y por eso lo tiene que tomar la Oficina Anticorrupción, porque es claramente una propaganda que ellos mismos dicen. Promoción del funcionario, es decir, de Mauricio Macri, en los entretiempos de los partidos de fútbol. Lo estamos haciendo juntos. Gracias.